Poemas de amor Un huésped No sos mío, no estás en mi vida, a mi lado No comes en mi mesa, ni reís, ni cantás, ni vivís para mí Somos ajenos tú y yo misma en mi casa Sos un extraño, un huésped que no busca, no quiere más que una cama A veces, ¿qué puedo hacer? Cedértela, pero yo vivo sola El testigo Yo no te pido nada, yo no te acepto nada Alcanza con que estés en el mundo, con que sepas que estoy en el mundo Con que seas, me seas, testigo, juez y Dios Si no, ¿para qué todo? Nadie Ni tú, nadie, ni tú que me lo pareciste Menos que nadie tú, menos que nadie Menos que cualquier cosa de la vida Y ya son poco y nada las cosas de la vida De la vida que pudo ser, que fue Que ya nunca podrá volver a ser Una ráfaga, un peso Una moneda viva y valedera Escribo, pienso, leo Escribo, pienso, leo Traduzco veinte páginas Escucho las noticias Escribo, escribo, leo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo quisiera Yo quisiera, llorando, decírtelo Mostrarte Decirte destrucción Y que tú me entendieras O decirte se fue El verano se fue O decirte no te amo Y que tú me entendieras Te estoy llamando Amor, desde la sombra Desde el dolor Amor, te estoy llamando Desde el pozo asfixiante Del recuerdo Sin nada que me sirva Ni te espere Te estoy llamando Amor, como al destino Como al sueño A la paz Te estoy llamando Con la voz Con el cuerpo Con la vida Con todo lo que tengo Y que no tengo Con desesperación Con sed Con llanto Como si fueras aire Y yo me ahogara Como si fueras luz Y me muriera Desde una noche ciega Desde olvido Desde horas cerradas En lo solo Sin lágrimas ni amor Te estoy llamando Como a la muerte Como a la muerte Amor, como a la muerte El encuentro Todo es tuyo Por ti Va a tu mano Tu oído Tu mirada Iba Fue Siempre fue Te busca Te buscaba Te buscó antes Siempre Desde la misma noche En que fui concebida Te lloraba Te lloraba al nacer Te aprendía En la escuela Te amaba En los amores De entonces Y en los otros Después Todas las cosas Los amigos Los libros Los fracasos La angustia La angustia Los veranos Las tareas Enfermedades Socios Confidencias Todo estaba marcado Todo iba Encaminado Ciego Rendido Hacia el lugar Donde ibas A pasar Para que lo encontraras Para que lo pisaras Carta 1 Como ando por la casa Diciéndote Querido Con fervorosa voz Con desesperación De que pobre palabra No alcance a acariciarte A sacrificar algo A dar por ti la vida Querido A convocarte A hacer algo Por esto Por este amor inválido Y eso es todo Querido Digo querido Y veo Tus ojos Todavía Pegados a mis ojos Como atados de amor Mirándonos Mirándonos Mientras que nos amábamos Mirándome tus ojos Tu cara Toda Tú Y era de vida O muerte Estar así Mirarnos Y cierro las ventanas Diciéndote Querido Querido Y no me importa Que estés en otra cosa Y que ya no te acuerdes Yo me estoy detenida En tu mirar aquel En tu mirada aquella En nuestro amor Mirándonos Y voy enajenada Por la casa Apagando las luces Guardando los vestidos Pensando en ti Mirándote Sin dejarte caer Anhelándote Amándote Diciéndote Querido Carta 2 Estás lejos Estás lejos y al sur Allí no son las cuatro Recostado en tu silla Apoyado en la mesa del café De tu cuarto Tirado en una cama La tuya o la de alguien Que quisiera borrar Estoy pensando en ti No en quienes buscan A tu lado Lo mismo que yo quiero Estoy pensando en ti Ya hace una hora Tal vez media No sé Cuando la luz se acabe Sabré que son las nueve Estiraré la colcha Me pondré el traje negro Y me pasaré el peine Iré a cenar Es claro Pero en algún momento Me volveré a este cuarto Me tiraré en la cama Y entonces Tu recuerdo ¿Qué digo? Mi deseo de verte Que me mires Tu presencia de hombre Que me falta en la vida Se pondrán como ahora Te pones en la tarde Que ya es la noche A ser La sola única cosa Que me importa en el mundo Carta 3 Querido No te olvides De que te espero siempre Cada noche te espero Estoy aquí No duermo No hago nada Sino eso Te espero Te espero Da la una Cierro entonces la puerta El amor La esperanza Y en la sombra En la noche Con los ojos desiertos Miro sin ver Sin quejas Sin pena La pared Duramente la miro Hasta que viene el sueño Que lástima Que lástima Que sea solo esto Que quede así No sirva más Este acabado Venga a parar en esto Que lástima Que no pudiéramos Sirviéramos Que no sepamos ya Que ya no demos más Que estemos ya tan secos Qué lástima Qué lástima Estar muertos Faltar A tan hondo deber A tan preciada cita A un amor tan seguro Estoy tan triste Estoy tan triste Como si te me hubieses muerto No puedo sonreírme Pues contigo Ni hablar de qué sé yo Ni dar detalles Puedo solo sufrir Por los días perdidos Por lo imposible ya Por el fracaso Un pájaro me canta Me gorjea al oído Y le gorjeo Y le gorjeo Y le gorjeo Y le sangro Y la cosa Lo quiebro Y lo rompo Y lo levanto Lleno todo de paz Todo de guerra Odio De amor Y desatado Gime su voz Y gime Y me Miro Me dice Y me amo No se trae Damos la vida Me pide Y le pido Y me venzo Y me acabo Y le pido Y me dice Y me dice Gracias. 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 Gracias.